Hay una palabra, una frase que hace ya un par de semanas, casi un mes, se comenzó a escuchar mucho. Esa frase que dice distanciamiento social. Yo he escuchado que muchas personas se sorprenden, se admiran de esa frase que distanciamiento social, hasta se pueden llegar hasta asustar. Ya no nos vamos a poder acercar, ya no vamos a poder abrazarnos, ya no vamos a poder demostrarnos cariño con un apapacho, con un beso, con una palabra de cerca. Ahora ya todo va a tener que ser a seis pies de distancia. Qué bárbaro, qué tragedia. Pero, ¿por qué nos sorprende? Si el distanciamiento social no empezó hace un mes con esto del coronavirus. El distanciamiento social ya es un viejo conocido. Tan viejo y conocido como que empezó desde que llegó el internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes como este que estoy usando ahorita. Desde entonces comenzó el distanciamiento social. ¿Cuántas veces en las reuniones o en las cenas de Navidad, por ejemplo, en el Día del Pavo, o simplemente en una reunión de fin de semana, una comida. ¿Cuántas veces no regañamos a los jóvenes, adolescentes o incluso entre uno mismo ya de adulto? Nos hemos llegado a llamar la atención. ¡Ey, tú, deja ese pinche teléfono! ¡Ahí estás, apartado! ¡Ahí hay un pinche rincón nomás viendo tu pinche teléfono, tu pinche aparato! ¡Ahí hay un pinche rincón nomás viendo tu pinche teléfono! Una persona antisocial es una persona que está distanciada socialmente de las demás, que no convive de cerca, que se aparta en reuniones familiares o en fiestas. Y cada vez han sido más y más y más y más y más y más y más. Entre más tiempo pasa, las nuevas generaciones cada vez van adoptando ese distanciamiento social. Mismo que ahorita se tiene que tener por lo del coronavirus. No veo dónde está la diferencia. La única diferencia en realidad es que ahora te dicen, quédate a seis pies de distancia de la otra persona. Ahora te lo marcan, te lo dicen. Con anuncios. Antes no. Antes inconscientemente tenías el distanciamiento con las demás personas hasta más lejos, hasta más de seis pies. Entonces, yo no veo cuál sea el motivo de sorprendernos por eso. El coronavirus nos ha venido a dar en la cara con muchas cosas. Primero, como les digo eso, el distanciamiento social que ahora nos espanta, nos asusta. Pero, esto del coronavirus, algo bueno va a dejar. Eso es un hecho. Todo lo malo, algo bueno te deja. Y esto no va a ser la excepción. El coronavirus, algo nos va a dejar. Algo de aprendizaje. Algo de reconsideración en muchas cosas. Este. Por ejemplo. A ver si esas personas que todavía en Navidad, el Black Friday. En esas fechas de tantas especiales. Que fueron. Hicieron campamento. Fuera de las tiendas. A 20 grados de temperatura. Helándose, congelándose hasta las patas. ¿Cuántas personas no hicieron eso? ¿Cuántas personas no llegaron aventándose, empujándose, golpeándose? Incluso hasta lastimándose alrededor de mandarse al hospital. O ya más extremadamente matándose. ¿Cuántos casos no hubo de personas que mataron a otras porque les querían robar o querían agarrar la última televisión que quedaba? Y se agarraron a golpes o sacaron hasta una pistola y mataron a la otra persona. ¿Cuánta gente tonta no hizo eso? El domingo pasado, fui a la Walmart a buscar unas cosas de las que se están ocupando ahorita. Papel no. La verdad no. A mí el papel de baño no sé en qué momento a quién se le ocurrió la grandísima estupidez. De que el papel de baño era algo necesario en estos tiempos. En fin. A alguien se le ocurrió esa idea y... Y como somos unos borregos, unas borreguitas que lo que hace una borrega hace la otra. Así. Entonces en la Walmart yo estaba buscando leche. Y de pronto, pues toda la gente con sus cosas que llevaban en la mano en su carrito. Entonces de pronto sale alguien de la misma Walmart, un trabajador de la bodega y les dice... ¡Ey! Acá hay más papel de baño. Ya trajimos papel de baño. Fue una escena que me dio risa, me sorprendió y a la vez me dio coraje de ver cómo la gente dejó hasta los galones de leche que ya con trabajo habían agarrado por ir a agarrar un paquete de papel de baño. Literal. Aventaron el galón de leche o lo que traían en la mano por ir por un paquete de bendito papel de baño. O sea, ¿a dónde llega este pánico estúpido por el papel de baño? Entonces, volviendo a lo anterior, sobre las personas que hicieron un campamento en Black Friday y en esas fechas de superventas, de superespeciales. ¿Cuántas personas no hicieron fila y durmieron afuera de las tiendas para agarrar el nuevo iPhone, para agarrar el Galaxy más nuevo, para agarrar la telepantalla más moderna de $2,000? ¿Qué no se la pensaron para gastar $2,000 en una telepantalla o en la computadora con más, no sé, lo que sea, la más moderna? Y me pregunto, ¿esas personas en este momento estarán recapacitando? Y diciéndose a sí mismas que estúpido soy, o que estúpida soy, se pondrán en este momento a comparar la diferencia entre hacer fila y campamento afuera de una Best Buy o de una Walmart para comprar un teléfono o una telepantalla o una tableta. O sea, no es lo mismo que hacer fila para agarrar un 24 de aguas, un galón de leche o un paquete de papel. ¿Habrán caído ya en cuenta de lo estúpidos que se ven? Perdón la palabra, pero es la verdad. No hay otra palabra, no hay otra definición para las personas que hacen eso. Es estúpido. ¿Quién les iba a decir que tres meses después iban a estar haciendo fila y aventándose y medio matándose para agarrar el último galón de leche, el último 24 de aguas, la última cajita de huevos, el último paquete de 18 rollos de papel? ¿Habrán caído en cuenta ya? ¿Se habrán dado cuenta de lo mal que hacen? ¿Verdad que no es lo mismo hacer fila por un iPhone que por un galón de leche? Esa es otra de las enseñanzas que este coronavirus nos va a dejar. Ayer mi esposa me enseñó un video donde a una abuelita le llevan las mañanitas porque es su cumpleaños y le están cantando todos desde afuera. No sé quién, porque no se pueden acercar. Desde afuera de la yarda le cantan, le traen globos, le traen sus, forman la palabra Happy Birthday y abuelita y todo el rollo. Y no le van a poder darle el abrazo. Pero digo yo, ¿desde cuándo esos nietos no le habrán dado un abrazo a su abuelita en su cumpleaños cuando podían hacerlo? Cuando no había coronavirus. ¿Cuántas veces esos nietos no habrán dejado de ir al cumpleaños de la abuelita a darle el abrazo, a cantarle sus mañanitas, a darle su besito y decirle cuánto la quieren? Por cualquier otra cosa. Que para ellos en ese momento era más importante que ir al cumpleaños de su abuelita. Ay, pero ahora sí, todos quieren abrazar a la abuelita y felicitarle y cantarle las mañanitas y darle su beso. Cuando pudiste no lo hiciste. No fuiste a la fiesta de su cumpleaños, ni siquiera le hablaste a lo mejor. Pero ahora sí, todos quieren llevarle sus arenatas y sus mañanitas a la abuelita. Y como ya no pueden porque no la quieren contagiar o exponerla, desde afuera le cantan las mañanitas. No. Esto es otra cosa que nos va a enseñar esta pandemia. Este virus. A ver si, a ver si aprendemos, a ver si se nos prende el foco y le echamos más coco a lo que en verdad vale la pena en esta vida. Chido. Si les gusta el video, denle like. Suscríbanse a mi canal, soy nuevo en esto. En este canal de YouTube. Tengo unos cuantos videitos ahí medios. Sin chiste. Este es el video que creo que vale la pena. Y si les gusta, bueno, denle like. Y si no... También. Si quieren suscribir, suscríbanse. Y si no, me vale madre con que... Además con que lo vean. A ver si me van a ganar unos pesitos ahora en la cuarentena. Su compa el pelón.